Música 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 Hola pelotinito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos en un nuevo video de la serie de retos en Skywars Y el día de hoy nos encontramos aquí haciendo el reto de la princesa, con lo cual tenemos que tratar de salvar a una dulce doncella que en este caso es la princesa Exidaxa que está ahí a lo lejos Hola princesa Exidaxa, ¿qué tal? Para las compañeras? ¡Masi Senpai! Pero Exidaxa, tío, me recuerdas un poco a Charly ¿No será familiar de Charly, no? ¡Charly! Mira, hasta sabe hacerlo ¿De qué conoces a Charly, tío? ¡Es mi novio! ¿Cómo? ¿Cómo que es tu novio? ¿Qué dices? Pero si Charly no está con nadie, mentirosa Nos damos amor por las noches Pero... Madre mía Madre mía... Cada noche En tu cama ¿Cómo? Madre mía, voy a tener que hablar con el maldito Charly este Bueno, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de la serie de retos en Skyward Estamos en el mapa de music Vamos a hacer el reto de la princesa, ¿vale? Recuerdo que podéis participar en la serie de retos en Skyward Con el hashtag Y el reto en cuestión Por ejemplo Te reto más y a hacer el reto de la princesa Que es el que estamos haciendo Te reto más y a hacer el reto sin armadura Pues ya sabéis, muchas gracias como siempre por comentar Que la verdad que lo petáis muchísimo Y el anterior episodio tuvo un montón de apoyo Con lo cual pues tenía un montón de ganas de hacer este reto con la princesa Exidaxa, ¿vale? La princesa ahora no la vemos porque está muy lejos Tenemos que ir a salvarla Pero ella no se puede equipar, ¿vale? Y no puede salir de su isla Con lo cual pues tenemos que ir a salvarla lo antes posible A no ser que venga la gente malota a matarla Exidaxa, ¿estás bien por ahora? ¿Han ido a por ti? ¿Te han hecho algo o...? ¡Mira! Yo me defiendo cual princesa agresiva Nadie puede pasar ¿Sacan las uñas, princesa? Eh... Sí, pero había un chico ahora que... A ver, a ver, yo controlo Confía en mí, confía en mí ¿Tú controlas? ¿Tú controlas prima? Sí Vale, vale, vale Yo controlo Aquí adelante tengo a otra señora tío Pero tú no eres la princesa Exidaxa tío Tú eres una señora random Venga, muérete Muérete señora random Otra pedrín, otra pedrín Otra pedrín, otra pedrín Otra pedrín, otra pedrín Muérete Venga, hasta luego, ¿eh? Buen clima señora Vale, vale, tú controlas ¿Estás viva todavía? Ese eres tú Hombre, claro que sí Vale, vale, ahí te veo, digo ¿Quién es esa tía tan campera? Eres tú, pero tío ¿Dónde has aprendido a ser tan campera? Princesa Exidaxa tío O sea, ¿quién es esa señora? ¡Charlie! Pero si Charlie es un tío hardcore, no es... No... ¡Que te van! ¡Que te van! ¡Tírale algo! Vale, voy para allá Quedamos cinco todavía, ¿eh? Quedamos cinco ¿Puedo ir a salvarte, princesa Exidaxa? ¡Aguanta compañera! Pues sí, aquí hay un puente hecho al medio Que no sé qué pinta esto Pero bueno Vamos a ver si conseguimos batir ya este récord Para batir el reto en la primera partida Que estaría bastante guay Pero si no lo hacemos no pasa nada ¡Eh! ¡Te viene por otro lado! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Que te salvo! ¡Que te salvo! ¡Uy! Vale, vale, voy para allá Avísame si el de adelante va por mí, ¿eh? Que estoy siendo el puente a subir la princesa Exidaxa ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! Vale, Dios, me he asustado y he cambiado de mano y todo ¡Eh! Exidaxa, ¿a dónde va? ¡Compañera! ¡Tómale, dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi lo mato! Vale, vale, vale Madre mía, tío Me ha asustado y le ha liado, ¿eh? Madre mía Este hombre de aquí O sea, he cambiado hasta de mano los bloques, tío Me he puesto tan nervioso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vente para acá Vente para acá, maldito Cuidado Vale, perfecto Vale, vale, llegamos, llegamos Exidaxa, aguanta, compañera ¡Eh! ¡Eh, eh! Vale, le está troleando, tío Maldita Exidaxa ¡Vente para acá! ¡Fucking troll! Vale Vale Ya estoy aquí, ya estoy aquí, princesa Vale, vale Llego, 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 llego Muérete, muérete, maldita troll Dame tu espada Dame tu espada Ahí está Es que va corriendo trolea ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Quitate! ¡Vale! ¡Ah! Y pone agua ahí todo, maldita troll Vale, vale, vale Voy para allá, voy para allá Cuidado Mises Exidaxa ¡Que llego a salvarte! ¡Brunito! ¡Deja, mi señora! ¡Brunito! ¡Vente para acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Brunito! ¡Hola! ¡Hola, brunito! ¡Hola, brunito! Tío, está cegado ¡Solo va por ti, eh! ¡Jajaja! ¡Me quiere! ¡Hola, brunito! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Brunito! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que brunito este! ¡Este es brunito! ¡Este no entiendo! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Que te venga! ¡Que te venga! ¡Brunito! ¡Pelea como un hombre! ¡Pfff! ¡Toma! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Exidaxa? ¡No podías matar a nadie! ¡Hemos perdido el reto! ¡Es que no! ¡No! ¡No! ¿Por qué, Exidaxa? ¿Por qué lo has hecho? ¡Ibamos a conseguir el reto, tío! ¡Me te llevo a mío! 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 Vale, pero relájate Relájate, ¿vale? ¡No pasa nada! ¡No! ¡Sí! ¡Pero hija de fruta! ¡Hija de fruta! ¡Pero maldita princesa troll! O sea, primero me fastidia el reto porque mata al que queda y luego encima me mata a mío O sea, pero tío O sea, Exidaxa, tío ¡Pero tío! ¿Pero eso qué? ¿Que si es un mono? ¿Pero por qué te rías como maldito mono? ¡Me gustan los plátanos! ¡Ah! ¿Te gustan los plátanos? ¿Quieres mi plátano? ¡No! ¡Tú no tienes de eso! ¿Pero cómo que no tengo de eso? ¿Tú cómo lo sabes, eh? ¿Cómo lo sabes tú, eh? ¡Me lo dijo... ¡Chale! ¡Pero si él no lo sabe tampoco! ¡Es un papa frita! ¡Venga! ¡Te está inventando todo! ¡Chale si tiene! ¡Yo se lo he visto! ¿Se lo has visto? ¡Digo! La... 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 La banana La... La banana Y... 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 ¿Te gusta pelar la banana? ¡De Chale! No, por favor, no... No quiero... No quiero saber nada de eso. No quiero imaginarlo. Vale. Estamos ahora en el mapa de Mine y vamos a intentar completar el reto. Vale. La princesa Exidax está a tomar por saco. Creo que está para allá, por ahí. Y somos sólo siete personas porque es que esto es QB. O sea, entramos con el PvP de la 1.8 y los mapas ni se llenan. Pero bueno. Yo creo que así... Mmm... El mapa va a quedar más guay, va a ser más rápido todo y podemos terminar antes con el reto porque... Este mapa con 16 personas puede ser la muerte porque las islas son tan grandes que si uno shiftea no lo ves en su fucking life, ¿sabes? De hecho, a lo mejor hay alguien aquí al lado y... Y me mata, ¿sabes? Es que no sé, tío. Tengo miedo, en verdad. Bueno, ya hago el puente. Yo me la juego. Esidasa, ¿estás bien en tu isla? ¿Te van? ¿Necesitas ayuda? ¡Te van! ¡Te vienen! ¡Te van! ¡Te vienen! ¡Te estoy hablando! ¡Que me conteste! ¡No me troleé! Te estoy preguntando para salvarte el culito, ¿vale? Para que seas feliz y completar este fucking reto, ¿vale? Que estamos aquí y si no, no vamos a cumplir nunca. Que lo podíamos haber hecho antes, ¿vale? Pero tú lo hiciste muy mal. Cuidado. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Señor! ¡Señor, que te estoy viendo! Que ahora te ha cambiado la voz y ahora tienes voz de pita. No. Mi voz es esta. ¡Ven a salvarme, mi rey! ¿Soy tu rey? Bueno, no. Mi rey es Charlie. Pero entonces, ¿qué soy yo? Tú eres... ¡Solo fan! ¡Wooow! ¡Ay! ¡Wooow! ¡Wooow! Le echo un Noscopter 60. Mira, mira. Este señor no lo he visto, ¿eh? No he visto a un señor ahí abajo. No, 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 no. ¿Pero por qué la gente campea tanto? ¿Me lo quieres explicar, Esidasa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así de... 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 de sidota? ¿Por qué no está? ¡Ah! ¡Charlie! Mira, 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 mira. Voy a ir a por él, ¿eh? Voy a ir a por él y lo voy a matar como él se lo merece, ¿vale? Esplifeándole. ¡A ver si está aquí! ¡Maldito troll! ¡Maldito troll! ¡No, no! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muérate, muérate, muérate, muérate! ¡Oh, ahí está! ¡Perfecto! ¡Yeah, yeah! Oiga, ahí te ha aparecido un poco así. O sea, ¿tú quieres una mezcla entre un mono, un Charlie y un Esidaho? ¿O cómo es esto? Mira, Exi... No, eh... Chimpan... Charlie Dax y Rial. Yo soy la mezcla de Charlie, Exi y un chimpancé con una banana enorme. ¡Oh, eres tú! ¡Hola, Exidaho! ¡Hola, Exidaho! ¡Hola, Exidaho! Estamos aquí, vale. Como esa es tu isla, ¿vale? No puedes salir de esa zona. O sea, tu isla es tu torre, ¿vale? Entonces, de aquí no te puedes mover. Tengo que matarlos a todos antes de que te maten a ti. ¡Massi, ven! ¡Massi, ven! ¡Te tiro mi pelo! ¡Recógelo! ¡Sube! ¡Trepa por ellos! ¡Trepa! ¡Vio uno! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Cómo que...? ¿Me has llamado Charlie? ¡Uy! ¡Uy! Diego... ¡Massi, Massi, Massi, Massi! Me has llamado Charlie. ¡No, no, no, no! ¡Me has llamado Charlie! ¡No! ¡Te he llamado Massi! Me has llamado Charlie que lo he escuchado. ¡Mentira! ¿Así me voy a cabrear? ¿Y te vas a quedar sin chuches? ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¿Dónde estás, compañero? ¡Cuidado, cuidado! ¡Muérete! 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 ¡Vale, vale! ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! ¡¿What?! ¡Se ha agosteado! ¡Se ha agosteado! ¡What the fuck! ¡Lol! 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 Sí, tranquila, tranquila que no me muero. Tranquila que no me muero. Se ha agosteado. O sea, estaba quieto y de repente me ha puesto lava. O sea, ha sido muy hardcore. ¿Tengo agua? No, no tengo agua. Vale, vale. Sigo vivo, sigo vivo. Solo queda una persona. ¡Ven, ven, salí! ¿Qué? ¿Te van? ¡Sí! Vale, voy, 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 voy. Cuidado. Ahí está, perfecto. Llego a tu isla rápido. ¡Cuidado, Exidasa! ¡No te mueras! ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí! ¿Está aquí al lado? ¡Ahí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, princesa! Vale, bien. ¡Cuidado, no te mueras! ¡Uy, mira! ¡Ay, mira que se me muere! ¡Ay, que se me muere la princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira la risa, la risa de fucking troll, tío. Es que eres una fucking troll. ¡Ahora no lo mates, ¿vale? Lo tengo que matar yo, ¿vale? ¡Ah! El resto es que yo lo tengo que matar. Te tengo que proteger, ¿vale? ¡Sidasa! Vale, mira, pasa por aquí. Cuidado, mira. Tengo aquí un puentecito y todo. ¡Ah! 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 Vale, vale. Pero no te pongas agresiva, ¿vale? Tranquilita, si no te hago esto, si no te hago esto, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! Maldito, Maldito ¡Charly, Dale! ¡NO! ¡Charly! ¡Marzanadoro! ¡No lo mates, lo tengo que matar yo! ¡Qué! ¡Chari, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo matemos, lo metemos, lo metemos! Muerte, muerte, muerte ¡HOOOOOOO! ¡AHHHHH! ¡YEEE! Y tú, ¿dejas cuando te has puesto la armadura? ¡Maldita troll! ¡Oh! Pues, ahora... Pero mira, espérate, espérate Creo que aquí Aquí hay otro, mira, mira Vete, ahí debajo Que sí, tío, aquí debajo, mira ¿En serio? ¿No será aquí? No, no, no Maldita fucking troll Así que bueno, blanditos, de verdad Espero que también te hicimos este nuevo reto Con la princesa Exidex, sabéis, tenéis su canal Abajo en la descripción, recuerdo que abajo también tenéis Enlace a la tienda de Juegos de Goja Cuartísimo Cody Masi, 3% de descuento Y también, vale, en el canal de Masi Senpai He subido un vídeo porque me he teñido el pelo De verdad, así que lo dejaré también abajo Para que lo veáis y dejéis un super likecito A ver si batimos el récord porque el último episodio De Retos en el Skywall lo petó Y muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, blanditos! ¡Adiós!